Vamos a ingresar a la cuenta de Tinkercad y en el menú a la izquierda donde dice diseños 3D vamos a hacer clic en el botón que dice crear un diseño. Al cargar la página vamos a ver nuestro plano de trabajo y una lista de objetos que podemos arrastrar a él haciendo clic con el mouse. En Tinkercad, así como en la mayoría de los software de diseño, es muy útil utilizar el mouse para hacer una navegación más cómoda. Con el scroll del mouse podemos hacer zoom in y zoom out. Si presionamos el scroll y movemos el mouse podemos hacer lo que se denomina paneo, que es mover la cámara por el eje horizontal o el eje vertical. Si presionamos clic derecho y movemos el mouse rotaremos la cámara por el plano de trabajo. En la sección de la izquierda también tenemos el cubo de navegación que nos dice qué vistas estamos mirando. Podemos presionar también estas vistas superior, derecha, detrás, izquierda, frontal e inferior. Si nos perdemos la navegación podemos utilizar la casa de home. Si queremos ver todos nuestros objetos en la pantalla utilizamos el icono de ajustar todo a la vista. Con las flechas más y menos nos acercamos y nos alejamos. Con este botón cambiamos la vista a ortogonal o en perspectiva. En ortogonal todas las líneas de un mismo eje son paralelas, en cambio en perspectiva es como si se viera con un ojo de pez. Si hacemos clic en el objeto podemos cambiar sus dimensiones con los cuadrados blancos, podemos modificar su ancho, su profundidad y su altura. Esto se puede hacer directamente con el mouse o colocando el valor deseado a través del teclado. Con el cono negro podemos modificar la altura de este objeto con respecto al plano. Con estas flechas curvas podemos rotar el objeto en cualquiera de sus ejes. Si el mouse se coloca por fuera del transportador podemos rotar el objeto con pasos de 1 grado. En cambio si colocamos el mouse por dentro del transportador se rota a cada 22,5 grados. También podemos seleccionar este valor directamente ingresándolo por teclado. En el menú superior de la izquierda tenemos las opciones de copiar y pegar. Luego podemos desplazar el objeto con las flechas del teclado o directamente haciendo clic con el mouse. La diferencia con la opción pegar con duplicar y repetir es que esta pega el objeto en el mismo lugar. Además si copiamos un objeto y luego lo pegamos en el mismo lugar y desplazamos al volver a hacer clic en el botón duplicar y repetir se va a ver grabado la acción de pegar pero a la vez la traslación. Vamos a seleccionar varios objetos a la vez con el mouse o presionando Shift y podemos utilizar la opción de eliminar. Tenemos la función de deshacer y rehacer. Cada objeto en sus propiedades tiene una ampolleta que los esconde. Si queremos ver todos los objetos simplemente presionamos la ampolleta de la barra de herramientas. Las funciones de agrupar y desagrupar son las más importantes debido a que la lógica de Tinkercad es sumar y restar objetos. Por ejemplo, vamos a colocar un cubo y un cilindro. Si seleccionamos estos objetos y los agrupamos se fusionan y crean un solo objeto. Ahora vamos a hacer clic en desagrupar para volver a tener los objetos independientes y y si el cilindro lo colocamos un hueco. Ahora, al agruparse, el cilindro se restará de la suma de los objetos. Si tenemos múltiples objetos, los seleccionamos todos y con la función alinear podemos alinearlos en el eje X o en el eje Y y si los colocamos a diferentes alturas también se pueden alinear en el eje Z. Podemos importar archivos desde otros programas siempre que estén en formato OSTL, OVJ o SVG. Podemos exportar nuestras creaciones en los formatos OVJ, STL o GLTF. Es importante recordar que estos formatos de archivos no graban el color. Graban todo el volumen del objeto como una sola cosa. Esto es porque Tinkercad está pensado para utilizarse para impresión 3D. No es un software de diseño 3D para animación. Con enviar a podemos capturar una imagen del diseño, exportarlo a otros programas de diseño 3D o a repositorios online de objetos 3D. El plano de trabajo es una herramienta muy útil. Cuando arrastramos los objetos, todos se colocan sobre el plano de trabajo. ¿Pero qué pasa si queremos colocar un objeto sobre otro? Hay dos opciones. La primera es utilizar el cono negro para elevar el objeto y luego desplazarlo. Pero una forma más fácil es hacer clic en el plano de trabajo y seleccionar dónde queremos ubicarlo. Luego los objetos que se añadan estarán en este plano. Para volver al plano anterior simplemente hacemos clic en plano de trabajo y seleccionamos la base del cuadrado rojo. La regla también es una herramienta muy útil. Nos dice a qué distancia están los objetos con respecto al origen de la regla, el cual puede ser modificable. Si seleccionamos varios objetos, la herramienta de simetría nos permite reflejarlos en cualquiera de los tres ejes. Si hacemos clic donde dice rejilla, podremos cambiar las unidades de trabajo y el área del plano de trabajo. Los valores predeterminados son de 20 por 20 centímetros. También podemos seleccionar diferentes modelos de impresora 3D para saber si van a caber o no nuestros objetos que estamos diseñando. Si hago clic sobre un objeto y lo muevo con la flecha del teclado, cada vez que presiono una tecla se mueve exactamente un milímetro. Eso es por la opción que aparece aquí donde dice ajustar regido. Si selecciono 0,1 milímetro, ahora cada vez que presione una flecha del teclado se moverá 0,1 milímetro. La flecha del teclado se moverá 0,1 milímetro, ahora cada vez que presione una flecha del teclado se moverá 0,1 milímetro, ahora cada vez que presione una flecha del teclado. El teclado se moverá 0,1 milímetro, ahora cada vez que presione una flecha del teclado se moverá 0,1 milímetro, ahora cada vez que presione una flecha del teclado se moverá 0,1 milímetro.